Con gran júbilo, la Universidad Peruana Unión realizó el desfile cívico para celebrar el 99º aniversario de vida institucional y el 35º de vida universitaria. El protocolo cívico comenzó con el permiso concedido de parte del Dr. Gluder Quispe, rector de esta casa de estudios. Como de costumbre, docentes y alumnos del Colegio Unión comenzaron el desfile, con carrozas alegóricas y trajes que representan la creación de Dios. Representantes de las diferentes instituciones adventistas de todo el país se hicieron presente en este día para celebrar esta fecha especial. Asimismo, se contó con la participación de empresas de transporte motorizado, con quienes hace poco se firmó el Convenio de Cooperación. Cada área y facultad de la universidad hizo el despliegue por el estrado principal, con paso firme y elegante. ¡Fuerza a la gallardía, a la presencia, porque es el patayón! Del mismo modo, las filiales de Juliaca y Tarapoto demostraron el gran amor y compromiso por la institución al llegar a la capital para ser parte de estas festividades. El ingeniero David Aponte, alcalde de Chaclacayo, y el viceministro de Educación, Guillermo Molinari, estuvieron presentes en toda la jornada cívica. Para cerrar con broche de oro y como cada año, las promociones pasadas desfilaron con gran emoción, confirmando que una vez unionista, por siempre unionista. Así, finalizaron las actividades de aniversario y desde ahora hacemos el conteo regresivo, para volvernos a reunir y celebrar juntos el centenario. ¡Gracias!